¿Amas con locura a los animales? ¿Te gustaría acceder a las terapias bioenergéticas para que las puedas aplicar a tus mascotas o a cualquier animalito que necesite de tu ayuda? Con el Masterclass, Terapia Bioenergética para Animales, aprende desde cero cómo mejorar la salud de tu mascota con un servicio complementario al del veterinario. Conoce las técnicas de sanación holística como el Reiki, la sanación pránica, la digitopuntura y la aromaterapia usadas en personas y ahora empleadas con el mismo éxito en animales. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.